Hola y muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de a qué hora suba este video. Pero hoy tenemos muchísimas cosas de qué platicar. Hablaremos del partido que se viene ante Pumas, el posible liderato del Club América, hablaremos de Raúl Jiménez y su posible regreso, Julián Quiñones, la salida de un elemento mexicano de la media cancha y también vamos a hablar del posible regreso de un jugador americanista y la posibilidad de que llegue el reemplazo de ese jugador del que vamos a hablar, que está a punto de salir de la América para llegar a la MLS. Entonces vamos a hablar de absolutamente todo eso en este video, así que quédate hasta el final para recibir todas esas noticias. Y antes de iniciar, en el video pasado les pregunté quién es el segundo goleador del Club América y hubo varias respuestas correctas, así que Alejandro Herrera me dice que Diego Valdés es el segundo máximo goleador del Club América, así que respuesta muy correcta, mi querido Alejandro Herrera. Me saludos a tu hijo Isaac, donde quiera que estén. Julián Carlos, también igual, dice Diego Valdés. Un saludo para ti, mi querido Julián Carlos. Y Lautaro Antonio me dice Diego Valdés, igual, con seis goles. Así que un saludo también para ti, mi querido Lautaro. Un saludo para todos los que aparecieron en este video. Si quieren aparecer en el video del día de mañana, lo único que me tienen que decir es quién es el máximo asistente del Club América este torneo. Dejen sus respuestas abajo. Voy a estar tomando en cuenta todos los comentarios sobre posibles respuestas. Así que dejen de nuevo sus comentarios en la caja de Baila Redundancia de comentarios. Y por cierto, ya saben, si tienen alguna pregunta que me quieran hacer, cualquier pregunta que tengan y quieren aparecer en el video del día de mañana, pues también me puedes dejar tu pregunta abajo y lo voy a estar tomando en cuenta sin dudarlo. Pero bueno, se viene un partido muy importante ante lo que sería un equipo como Pumas, que ha estado jugando horrible todo el torneo, pero que no tienen una mala plantilla. Yo creo que tenían a un mal técnico. Rafa Puente es un técnico malísimo. Creo que sus números hablan solitos. El tipo, cada equipo que agarra, equipo que le pegan goleadas, equipo que está muy por debajo de todas las expectativas. Es un técnico malo, con todo respeto. Y esto lo menciono porque había americanistas, cuando estaba Miguel Herrera, que lo estaban pidiendo para la América, cuando el tipo apenita se estaba logrando algo en Lobos Guac. Y aparte, tiene no un mal equipo. Es una plantilla decente en el ataque. Tienes a Del Prete, tienes a Dineno, que ya sabemos la gran calidad que tiene ese delantero colombiano. Tienen a Eduardo Salvio. Creo que en la portería tienen a Sosa. O sea, no es la peor plantilla de Pumas en la historia. Es una plantilla bastante decente. Y te das cuenta que el problema era el técnico. Y bueno, también la dirigencia. Cuando miras que corren al técnico, traen al Turco Mohamed, que no sé cómo lo lograron. Milagraso. Pero llega el Turco Mohamed y en sus dos últimos partidos saca dos victorias. Así que, si bien el América es favorito para este juego, y si bien el América va a jugar en el Estadio Azteca ante un equipo como Pumas, que es hijo del Club América desde toda la historia. Si bien América parece que les va a pasar por encima, hay que recordar, de nuevo, cambio de técnico. Está el Turco Mohamed, es un técnico decente. Y América, al igual que lo hicieron con Cruz Azul, yo creo que van a batallar un poquito. No quiero decir que el Turco es un técnico meramente defensivo, pero maneja bien la organización defensiva, al igual que el Tuca Ferretti. Equipo que pisa, equipo donde queda campeón. Entonces, es un técnico bueno. Es un técnico bueno al que se enfrenta el Club América. Tiene victorias importantes sobre el Club América. Ya veremos si puede lograr que Pumas salga de esa tremenda paternidad que tiene el América sobre ellos. Yo espero a un Pumas bravo. Yo espero a un Pumas que va a jugar como nunca lo han hecho. Yo espero a un Pumas que van a tratar de quitarle la pelota al América como del lugar, tirando patadas, jugando de la manera más sucia cuando lleguen al Estadio Azteca. Así que, siempre de lo siempre, América, a pesar de ser favorito, tiene que esperar la mejor versión de sus rivales porque así juegan los rivales. Contra el Club América, a muerte, al triple de su capacidad. Entonces, es vital que el América no caiga en excesos de confianza, tomando en cuenta los resultados pasados de Pumas. ¿Cuál sería la posible alineación? Pues, yo creo que van a terminar repitiendo la alineación. Pues, Fuentes y Miguel Ayun, a pesar de que son dos tipos que ya están grandes, ya no están en un nivel espectacular. Pero, ¿qué te puedo decir? Si bien, ante Monterrey vimos a Fuentes lento, vimos a un Fuentes que se equivoca en el primer gol. Bueno, no tanto es una equivocación, más bien es demasiado lento. El tipo estaba en la media cancha cuando Monterrey estaba marcando el gol. Pero, fuera de eso, él y la Ayun no han tenido ninguna falla así garrafal. Y, pues, yo creo que van a repetir. Yo creo que esas serían las únicas dudas, pero tampoco dudo que vayan a estar de titulares. Entonces, yo creo que van a repetir lo que vimos ante Cruz Azul. Y, pues, si estamos hablando de, por ejemplo, a alguien como Henry Martin, que tiene una lesión, no creo que es tanto duda. Por eso lo bajaron de la convocatoria a la selección, para tenerlo al 100. Además, no es fecha FIFA, no están obligados a mandarlo. Entonces, yo creo que lo están cuidando. Es una fatiga muscular y en eso ha quedado. Entonces, yo creo que vaya a estar como titular para este partido que se viene ante Pumas. Ojalá sea así, porque está peleando el liderato de goleo. Quiñones está ahí acechándolo. Tiene 10 goles. Henry tiene 13. Así que, para este jugador va a ser vital, pues, seguir anotando. Y qué mejor que enfrentar a un Pumas que, dependiendo de cuál versión tengas, pues, también Henry sabe lo que es anotarle a ese equipo. Entonces, va a ser vital. Ahora, este partido, claramente sabemos que es un clásico. Es un clásico capitalino. Un partido con muchas emociones. Dos aficiones que se odian. A tope. Pero, aquí la cosa es que hay algo más importante que este clásico. Y ya no llena tanto ganarle a Pumas. Ya no llena tanto ganarle a Cruz Azul. Ya no llena tanto ganarle a Chivas. Esa es la realidad. El América les pasa por encima cada que los enfrentan. Entonces, para mí más importante, sería algo que parecía inalcanzable hace algunas jornadas. Que es el liderato. Monterrey tiene actualmente dos partidos seguidos perdiendo. Ayer lo hablamos. Les mencioné que Monterrey, al momento de yo grabar ese video, estaban empatando ante Santos. Estaban en el medio tiempo. Le acababan de expulsar a uno. Entonces, había posibilidades de que Santos Laguna sacara el partido. ¿Y qué pasó? Le expulsan uno a Santos Laguna. Y, de todas formas, terminan ganando el partido. Monterrey, cuando parecía tener una temporada perfecta, como que se confiaron o no sé qué le está pasando a Monterrey. Pero, desde que les tocó la América, ya no fueron iguales. Pierden este partido. Actualmente tienen 34 puntos. América tiene 30. Así que, ahora ya no es tan inalcanzable ir por el liderato. Ahora, para que la América logre esto, ¿qué tendría que pasar? Pues, primero lo primero, América tiene que ganar a fuerza sus próximos dos juegos para tener una oportunidad. Y, claro, América puede ganar su próximo partido y empatar el último, pero tendrías que apelar a que Monterrey pierda los últimos dos juegos que faltan. Y yo, la verdad, es que no lo veo como algo probable. Entonces, sí. Si la América quiere tener máximas posibilidades de quedarse con el liderato, tiene que ganar sus dos próximos partidos y que Monterrey no sume más de un punto. Y ya sé lo que me van a decir. Si Monterrey suma dos puntos, tendrían 36. América tiene 30. Aspiran a 36 con dos victorias. Pero ahí ya estarías apelando a que la América obtenga una mejor diferencia de goles, que es posible, pero si estamos hablando de las máximas oportunidades, lo mejor sería que, de nuevo, América gane sus dos próximos juegos y que Monterrey sume solo un punto o ninguno, en el mejor de los casos. Ahora, si ves muy improbable que Monterrey pierda sus dos últimos juegos y Monterrey empata sus próximos dos juegos, que es algo que también se mira poco probable, no imposible, pero poco probable, América tendría que pegarle una goleada tremenda a Pumas y una goleada tremenda a Juárez para tener una mejor diferencia de goles que el Monterrey. Y en caso de, obviamente, estar con 36 puntos y 36 puntos, diferencia de goles, América estaría por arriba. Así que esos son algunos escenarios ideales para el Club América. Y sé que también me van a decir que el liderato no importa, que el título, bla, 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 bla. Sí importa el liderato y más ahorita en lo que es una liguilla y más ahorita con lo que es la regla del desempate para ver quién pasa de serie. Si América es primer lugar, asegura básicamente que la final será jugada en el Estadio Azteca. Cada partido de vuelta de cada serie será jugado también en el Estadio Azteca. Ya no existe el gol de visitante, así que cada llave de cuartos a semis, América con cualquier empate terminaría pasando a la siguiente ronda. Entonces, claramente, es importante el liderato. No es lo más importante, pero sí es algo vital si quieres cerrar en casa, porque en una de esas, por ejemplo, Monterrey puede llegar a la final y tendrías que ir a visitar al Monterrey a su casa en un estadio que no se le da muy bien al Club América. Entonces, de nuevo, el liderato es importante porque te da muchos beneficios, pero lo más importante y lo que más a favor le juega a la América es que puedan jugar la vuelta de la final en el Estadio Azteca. Pero ya dicho eso, no olvides dejar tu pulgar arriba si llegaste hasta este punto del video. Me ayuda muchísimo a que yo pueda ver qué clase de videos a ti te están gustando. No olvides también que si aún no lo has hecho, te puedes suscribir en el botón rojo de abajo activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Ya dicho eso también, si quieres más contenido en la América, siempre ando bien al tiro en Instagram. Les tenemos imágenes exclusivas de todos los partidos. Así que ahí van a tener ese tipo de contenido, noticias de la América, me puedes mandar mensaje, puedes estar al tiro con mis historias. Hay muchísimas cosas que puedes hacer en mi Insta. Así que el link abajo te lo voy a dejar en la descripción junto con el link de los grupos que tengo para ti. Dos de WhatsApp, tenemos también uno de Telegram. Y sé que muchos están hartos de grupos, los meten a un grupo, de un de repente se hace un ruidajo, tienes que mutearlo, ni siquiera terminas entrando, no participas. Este es un grupo diferente, es gente americanista y hay reglas, está todo muy ordenado, tenemos moderadores, está todo bien organizado. Así que vas a poder entrar, vas a poder hablar, vas a poder conocer más americanistas y listo. Link abajo en la descripción. Pero bueno, sigamos. Raúl Jiménez pasa quizás el peor momento de su carrera, tiene, si mal no recuerdo, un año sin anotar gol, ha sido, pues, ni siquiera convocado, iba a decir banqueado, pero ni siquiera ha sido convocado los últimos partidos. Lopetegui empieza a abrir la boca además diciendo que prefirió el Mundial antes de seguir con el Wolverhampton, una payasada, que si bien Raúl Jiménez no tenía que haber ido al Mundial, pero decirle al jugador que no priorice lo que sería un Mundial es una payasada tremenda y que lo salga a exponer en conferencia de prensa de esa manera es asquerosa. Entonces, Raúl Jiménez al parecer va a salir del Wolverhampton, se va a ir como un verdadero ídolo de ahí, máximo goleador, tremendo lo que hizo Raúl Jiménez en Wolves, tremendo, los bailes que él solito le pegaba a Chelsea, los bailes que él le pegaba a Manchester United, a todos los equipos con renombre allá en la Premier League. Entonces, su carrera ya está hecha, es uno de los jugadores con más títulos ganados en Europa, su trayectoria ya está, ya solo falta ver si el América va a ir por él, dicen que hay contactos con el jugador, América al parecer está interesado en él, pero hay cosas que tenemos que tomar en cuenta como que si llega Raúl Jiménez tendrías que tomar en cuenta que llega otro delantero que no es una posición que te urge renovar, tienes a Henry Martin que está en plan goleador, tienes que ver si Raúl Jiménez está dispuesto a llegar como banca, tienes que ver el tema del salario, tienes que ver el tema de su nivel físico, tienes que ver muchísimos temas con Raúl Jiménez y simplemente no creo que el América esté dispuesto a todo eso. Claro, es un mexicano y no te va a estorbar un jugador como Raúl Jiménez, pero sí estoy seguro que va a estar ganando un buen billetito. También han mencionado que Raúl Jiménez piensa seguir en Europa, así que ese podría ser otro problema para el América en caso de requerirlo, pero sí veo demasiados obstáculos para que se logre este fichaje. ¿Es posible? Claro que es posible. Si América pudo traer a Jonas, si América pudo traer a Gio, si América pudo traer a todos estos jugadores que antes América decía yo quiero a este jugador, quiero a este jugador, quiero a este jugador, es posible, es muy posible, pero hay que recordar algo muy importante. América no pudo cerrar a Diego Balainez, no pudieron cerrar a Diego Reyes, que gracias a Dios no pasó eso en ninguno de los casos, pero ya veremos qué es lo que pasa en el tema de Raúl Jiménez. Y bueno, sé que muchos quieren saber del tema de Julián Quiñones, obviamente tenemos que ver bajas primero, obviamente Julián Quiñones al igual que Raúl son jugadores que tendrían que llegar a la banca, Henry Martin ya lo tienes en plan bestia, no tendría sentido pagar ¿qué te gusta? 8, 9, 10 millones por un jugador como Quiñones que viene de marcar 10 goles, el tan Ortiz no usa doble punta, entonces lo vas a tener que banquear, el jugador tendría que aceptar ser banca y no creo que eso estaría en sus planes. Y si lo vas a traer y luego banqueas a Henry, sería una payasada tremenda porque Henry Martin es el mejor delantero de la liga desde hace mucho tiempo, así que yo no veo dónde sería lo lógico de este fichaje porque, sí, claro, es un gran jugador, no estoy diciendo lo contrario y no estoy diciendo que hay mucha competencia para Henry Martin, pero de nuevo yo no lo veo pasando porque sería banca de Henry y no creo que América pague tanto dinero para un jugador que sería banca. Entonces, eso de entrada ya es un problema, el tema de los extranjeros. Víctor Díaz menciona que ahorita no hay nada, esto lo menciona en Twitter, dicen que América está buscando liberar plazas de extranjero y ya se va Roger, posiblemente se vaya Leo, posiblemente se vaya Viñas, pero hay que recordar que se van a reducir las plazas de extranjeros a nueve, entonces América tiene que tomar en cuenta que si pensaban liberar dos plazas, ahora tendrían que ser tres y así sucesivamente. Entonces, son muchos temas de los que se tiene que preocupar en América y yo creo que América tendría que preocuparse mejor por bajas y buena planeación para el siguiente torneo porque ha sido lamentable los últimos torneos del Club América en cuanto al tema de fichajes, el tema de bajas, el tema de jugadores que ya no merecen estar, sido una vergüenza y todo es culpa de un inepto que tenemos ahí arriba que lo tengo que mencionar a fuerza a cada video, Baños es un inepto y esa es nada más que la realidad. Ahora, este jugador no es un extranjero, este jugador es un mexicano y ese jugador es Jonathan Dos Santos y él pinta para salir del Club América. Obviamente, en el América no ha podido rendir, no porque es malo, no porque el tipo no tenga calidad, no porque, no sé, no por nada de eso, simplemente el tipo es rebasado por jugadores como Richard y Fidalgo, dos jugadores jóvenes, dos jugadores que te corren toda la cancha, dos jugadores que encajaron a la perfección en el estilo de El Tan Ortiz. Aparte, tiene competencia con Pedro Aquino que en su mejor momento el mejor contención de la Liga MX. Digo, no al nivel de Guido Rodríguez, lo que Guido Rodríguez hizo cuando estuvo en el América fue espectacular, uno de los mejores mediocampistas que hemos visto en el Club América en la historia, quizás el mejor argentino en la historia del Club América en cuanto al tema de la contención y Pedro Aquino en su mejor nivel, de nuevo, es un jugador que le daba lo que le faltaba al América cuando se fue Guido, entonces, Jonathan sí tenía mucha competencia, ahorita está sonando para irse del Club América y estaría regresando a la MLS con el Inter de Miami, eso es una posibilidad muy grande, ya veremos si se da, a mí personalmente no me causaría decepción ni nada, la verdad es que si Jonat está o no, no creo que importe mucho, no ha hecho mucha diferencia y lo digo porque si no está Jonat no se nota la diferencia pero si no está Richard o Fidalgo claramente se nota la diferencia en el equipo y no los puede suplir Jonathan Dos Santos, ya lo vimos cuando fue titular ante Chivas porque Richard no pudo estar y el siguiente partido de la manera más vergonzosa repitió la alineación el tan Ortiz y América sufrió y sufrió bastante, entra Richard y todo, absolutamente todo cambió, así que esta es una posible baja del Club América, hablando de posibles altas y ya para cerrar este video que se hace muy largo, Santiago Naveda podría estar regresando al Club América, está actualmente jugando en un equipo de Polonia que ni siquiera me voy a atrever a decir el nombre del equipo pero al parecer no le van a renovar el contrato y pinta para regresar a las Águilas, otro posible candidato para llegar al Club América en el siguiente torneo es Eugenio Pizuto que todos lo conocerán, si mal no recuerdo es subcampeón del mundo hizo una temporada espectacular con la selección mexicana es una promesa era una promesa del Pachuca actualmente está jugando en Europa no recuerdo en qué equipo pero no le fue bien desde que sufrió una lesión ahorita está al parecer en la mira de América no sé qué tan real es esto pero lo he estado escuchando mucho por todos lados así que esa también es una posibilidad para el Club América y digo esto está perfecto porque son dos jugadores jóvenes él y Naveda que no llegarían a estorbar llegarían a ser la futura generación del Club América en la media cancha ya cuando tienes jugadores como Richard y Fidalgo que son jóvenes y los quieres proyectar pues son jugadores que pueden irse a Europa en cualquier momento entonces va a ser importante tener jugadores jóvenes que en el futuro también puedan ir a Europa y así estar generando dinero y estar generando resultados en la cancha pero bueno ya con eso termino el video del día de hoy deja un like suscríbete siguen en Instagram todos los links abajo en la descripción te veo el día de mañana con un nuevo video adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!